Te pido disculpas, el título de hoy tiene algo de clickbait. No encontrarás aquí un video en el que nos burlemos de una u otra corriente política, pero lo hemos hecho por una buena razón y lo explicaremos más adelante. También lo siento por si esperabas ver aquí tus posturas ideológicas reafirmadas o una oportunidad para odiarme más. Hoy no será el día. La polarización no es buena para nadie. Punto. Algunos seguidores a lo largo de estos años se han quejado una que otra vez sobre cómo hemos bajado el nivel de sarcasmo y mordacidad en nuestros videos. Lo hicimos porque llegó un punto en el que no sabíamos si estábamos ayudando a la gente a desarrollar el pensamiento crítico o si simplemente estábamos ayudando a fomentar el ambiente tóxico que se vive en internet y fuera de él. No sé si esto ha sido mejor o peor para el canal, pero sí nos sentimos más tranquilos cuando alguien que no piensa como nosotros nos dice Caramba, qué interesante. Yo no lo había visto así, pero hay otros temas en los que coincidimos. En vez de Eres una maldita Espero que venga un perro sarnoso y te OLE esta noche Ah, y que se haga caca en tu almohada. Y no significa que haya cambiado nuestra forma de ver o analizar muchos temas. Significa que al cambiar tu manera de comunicar hay gente que ya no te ve como su enemigo, sino como su adversario. Y esta es una diferencia importante. El adversario es alguien con quien compites, en este caso concreto en el terreno de las ideas. El enemigo es alguien que supone una amenaza para tu existencia y por tanto debes eliminarlo. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Fue siempre así? No, no fue siempre así. En realidad, según Thomas Caroters del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, un detonante de la polarización en las sociedades suelen ser los problemas económicos, pues propician la desigualdad. Cuando un grupo de individuos percibe que otro grupo cuenta con privilegios de algún tipo, mientras ellos tienen que lidiar con situaciones adversas o desventajosas, aparece la ira y luego la polarización. Aparecen fenómenos como el populismo, la antipolítica, la sistemática puesta en entredicho de la transparencia institucional cuando no dicen lo que nos gustaría escuchar. Dependiendo de en qué lado del espectro político te encuentres, seguro pensarás en Maduro o en Trump, en Bolsonaro o en López Obrador. Aunque no te guste escucharlo, todos ellos tienen en común todo lo que acabo de mencionar a pesar de que sus posturas en economía o temas sociales sean totalmente opuestas. Políticos como los mencionados terminan siendo como jugadores de un pésimo partido de fútbol donde hay patadas y escupitajos y en el que nadie le hace ni puto caso al árbitro y sus simpáticas tarjetitas de colores que ya no significan nada. Las redes sociales son como las gradas, un griterío desordenado lleno de hooligans enardecidos y totalmente borrachos de ideología. Moisés Naim, prestigioso periodista venezolano, ha explicado en numerosas ocasiones que las redes fomentan la polarización porque dan pie a mensajes cortos, llamativos, carentes de profundidad y, muchas veces, sensacionalistas. No dan pie a ambigüedades ni múltiples interpretaciones. Aquí hay que ser contundente y espectacular para conseguir clics. ¿Entiendes ahora el porqué del título de este capítulo? Estoy segura que de haber puesto un título soso como polarización en internet, habrías pasado de largo para hacer clic en algo más suculento que atrapara tu interés, tus ganas de reafirmar tu postura o de entrarle a palos a alguien en la caja de comentarios porque no piensa como tú. Pero progres versus fachas… eso sí queda en el blanco. Como siempre me gustaría tratar de atajar posibles malinterpretaciones. No pienso que la gente no pueda ser de derecha o de izquierda. Cuestionar la polarización no significa que quiera que todos pensemos igual. El problema está en que ya no hay espacio ni para el diálogo, ni para el encuentro, ni para el debate. Solo hay ataques, reproches, etiquetas, mentiras o verdades a medias. La verdad ya no es importante si no se ajusta a mi ideología. Si Donald Trump dice que hubo fraude sin dar pruebas, pero yo voté por Donald Trump, entonces tiene que ser verdad lo que dice. Si el gobierno de Nicolás Maduro apesta a corrupción y violación de derechos humanos, pero mi nombre es Pablo Iglesias y soy dirigente de un partido de izquierdas, me taparé la nariz, diré que todos son mentiras y apoyaré a esos matones solo porque dicen que aman a los pobres. Me cuesta entender, por ejemplo, cómo un intelectual de izquierda de la talla de Noam Chomsky pudiera simpatizar con el chavismo en algún momento. Tampoco me explico por qué hay tantos venezolanos incapaces de ver las similitudes entre Donald Trump y Hugo Chávez. ¿Acaso importa de qué lado del espectro político viene el personalismo, el autoritarismo y el populismo? Te hablo de Venezuela porque es el ejemplo que tengo más a la mano, pero casos como este los hay en todo el mundo. Intelectuales, políticos y votantes están secuestrados en la jaula de sus propias ideas. Las redes sociales, como comentamos en otro capítulo, que puedes ver aquí, poco ayudan pues alimentan nuestros sesgos cognitivos, algo así como que hacen que los barrotes de la jaula de la que hablamos sean más gruesos. Nos gusta la idea que pensamos como pensamos porque somos más inteligentes o más agudos que los demás. En realidad nuestra forma de pensar es por razones que escapan a nuestro control y que muchas veces obedecen a nuestra torpeza para interpretar la realidad. Hay estudios que han encontrado diferencias en el cerebro de las personas de izquierda y de derecha, diferencias en la manera en la que estructuran su pensamiento, en cómo perciben la realidad, en fin, diferencias que ellos no han decidido. Teniendo esto en cuenta, no podríamos tratar de ser un poco más comprensivos con los demás. Si una persona no decide sentir lo que siente, y en política todo son sentimientos, ¿por qué llamar la facha si considera que los ricos deben pagar menos impuestos o si es más conservadora en temas migratorios? Puedo estar en desacuerdo con esta idea. Pero eso hace que la persona sea facha. O es una persona comunista progreszombie por pedir lo contrario. O sea, más impuestos para los más ricos y mayor apertura en temas migratorios. No, por satán, claro que no. Solo estamos caricaturizando a los demás para poder reafirmar nuestras posiciones políticas. Es bastante triste. De lo que estamos hablando hoy no es ninguna tontería. Es un problema muy serio que amenaza a cualquier democracia. Hoy vemos como Donald Trump, incapaz de aceptar su derrota, pone en entredicho no ya la integridad de los líderes del partido demócrata, sino la integridad de las instituciones estadounidenses. Y lo grave es que buena parte de los votantes de ese país le creen. Si crees en el liberalismo, y no hablo de liberalismo económico, crees en el Estado de derecho, la propiedad privada, la igualdad ante la ley, todos elementos imprescindibles en una democracia, entonces deberías estar muy preocupado por el estado de las cosas en el mundo. Si no crees en nada de esto, entonces el debate contigo es otro. Y este video no tiene nada que te pueda interesar. Para los que todavía tienen un mínimo de fe en la democracia, insisto, hay que dejar de ver a quien no piensa como nosotros como un enemigo. Las personas son más que su posición sobre los derechos LGTB o el tema tributario. Nuestra percepción de los demás ha quedado reducida a lo que publican en su muro de Twitter. Lo pongo de otra manera. Si un desconocido revisara uno de tus perfiles de redes sociales un par de horas y asumiera que te conoce tanto como tus padres o tu pareja, o hasta más que tú a ti mismo, ¿te parecería justo? Bueno, si dijera que eres un ser maravilloso, quizás sí te parecería un juicio acertadísimo. Pero si dijera que eres la peor basura que se ha topado en el vasto océano de Internet, ¿cómo te sentirías? Este ejercicio que te propongo parece bobo, y más propio de una dinámica para enseñar a niños de 10 años a gestionar sus emociones. Pero así está el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Tomar la perspectiva del otro es esencial para dar un paso hacia la despolarización. Si te ha gustado este video y otros que hacemos en el canal, te invitamos a que colabores con nosotros. Puedes estar suscribiéndote o compartiendo este video en tus redes sociales. O también dejando correr los anuncios. También te invitamos a que te unas a nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de nuestro canal. Ah, y si quieres hacer una ayuda puntual, también lo puedes hacer por Paypal. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.